Buenos días, en primer lugar muchas gracias por la invitación, un inmenso placer estar con todos ustedes y como siempre presto a contestar todas las preguntas en cuanto al tema del partido Incluyendo las preguntas de los oyentes, Franco Claro, absolutamente ¿Está dispuesto a que le abramos la liga? Sí, 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 eso es lo mejor del mundo, hay que escuchar al pueblo, lo bueno y lo malo Hay que escucharlo todo, claro que sí En cuanto al tema del partido Vamos a tener un par de días, ahora ya nosotros vamos a dar esa división Habemos partido esta semana Habemos, como dicen, habemos partido esta semana A nosotros nos ha preocupado mucho, y hemos especulado en varios medios de comunicación mientras usted ha estado fuera, de que el partido con el que usted comenzó a hacer esa campaña ya no está, ¿qué pasó ahí? ¿Usted pagó para que ese partido lo lleve como candidato presidencial? No, 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 no Sí, sí, pero jamás en la vida no le di ni un solo centavo para la participación como candidato presidencial. Eso lo tengo que aclarar. Simple y sencillamente fue, entendí yo en el momento, que había sido una alianza por una especie de complicidad ideológica que mantenemos el mismo norte y cuando me di cuenta que realmente lo que estaba pasando adentro de los estamentos del poder se iba a convertir en más de lo mismo y que nos iban a secuestrar todos los militantes del partido, pues decidí que era el momento de mantenernos firmes ante la situación del país tan crítica que estamos viviendo o entendimos en ese momento que teníamos que ser ejemplos de la integridad que nosotros desde un principio enarbolamos como fundamento de este proyecto. Y entonces tomamos esa determinación, aún sabiendo el riesgo que implicaba retirarnos de la plataforma que realmente nos daba la investidura de postularnos como candidato, pese a la ley 15-19, la ley electoral, que nos daba la facultad de postularnos como candidato independiente, algo novedoso en la historia de la República Dominicana y lo asumimos, pero realmente es muy difícil llevar una candidatura independiente cuando la misma Junta Central Electoral desconoce los mecanismos de funcionamiento de ese mismo tipo de candidatura. Entonces tuvimos que valernos del sistema político, pero realmente el anuncio que vamos a hacer esta semana nos permite una plataforma que podemos transformar en la nueva generación política y yo creo que todo el mundo va a estar contento. ¿Esa plataforma? ¿Dos preguntas? Claro que sí. ¿Y tú sabes qué es? Aquí hasta a mí me han dicho que yo soy partidario. Tú eres tipo, ¡ah! ¿Tú lo crees? ¡Tú acércate, acércate! ¡Tú acércate! ¡Tú acércate! ¡A mi derecha! ¿Este es tu secretario general? ¡Tu secretario general! Pero va a ser los críticos. Primero, ¿puedes o no ser candidato? No, que sea un americano, que no puede, que está buscando un dinero, está buscando dar un apoyo. Dime la verdad. Mira, para serte sincero, porque se ha hablado mucho de que Rambi, que no sé cuánto, nosotros, yo, personalmente, de mi negocio, hemos invertido más del 60% de los recursos de la campaña. O sea, que este proyecto es lo que a mí me ha costado mucho y justamente para tratar de mantenernos al margen de los intereses especiales. Es decir, que yo he puesto mis finanzas personales en este proyecto. O sea, que tú crees en este proyecto. Mil por mil. Mil por mil. Mil por mil. ¿Y si la Junta te dice que no puede ser candidato? Es que no lo pueden decir. No, no tienen. ¿Puedes decir a los americanos lo que dicen? No, no, no. Pero yo, mire, tenemos un año y algo con ese tema sobre la gente y yo he seguido hacia adelante diciendo siempre que nosotros no tenemos impedimento constitucional. Eso fue un invento de la gente para tratar de desarticular el proyecto. Gracias a Dios no lo han logrado, pero lo que más me complace es que estamos a doblarle aquí. Y la segunda pregunta, y yo lo sé, lo conozco, no por ti. Porque tú, por el testigo, como decimos hoy, pero yo manejo informaciones, tú un 10%, un 2% está marcando bien. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Tú lo vas a llevar al sol o tú te vas a liar? Mira, yo siempre... Porque tú vas a ser decisivo con la segunda vuelta en caso de... Sí, no, no. Pues en caso de una segunda vuelta vamos a ver el panorama político en ese momento porque yo creo que es prematuro. Yo creo que cuando ya nosotros asumamos la plataforma política, cuando la Junta no certifique que es una realidad, incluso tenemos planes... Para el mes de noviembre, rápido, tenemos un viaje que vamos a hacer, luego de la certificación, no me gusta. Y el tuyo se fue por nocavo el domingo. Tu secretario general se fue por nocavo el domingo. Saludos Reinaldo Pared, un abrazo cariñoso. Tu secretario general. No, mira, nosotros tenemos tanta seguridad en la certificación de la Junta que hemos organizado un viaje especial para el mes de noviembre a invitación de un gobierno que está trabajando de la mano de nosotros. ¡Ay, Dios mío! Y mucha gente sabe, pero no lo voy a decir porque no quiero decir la hora, pero eso va a ser un próximo paso muy interesante después de la certificación de la Junta. Y vienen muchas cosas buenas, gracias a Dios. Estamos echando el pleite. ¡Pajao! Dos preguntas. ¿Cómo no? Este es malo, cuidado, es ganchoso. Aquí, oye, esas canas son satánicas. Mire, yo le digo a la gente, al final de cuentas, yo no me pelo con nadie por política. Nosotros todos somos dominicanos y al final de cuentas no tenemos que luchar por el país. Eso me importa. Venga con toque, no importa. No, no, aguas arriba. La pregunta es reiterada porque la verdad es que tú tienes haciendo campaña mucho tiempo y no hemos tenido respuesta. ¿Cómo no? ¿Tú eres norteamericano o eres dominicano? Dominicano, pero tú eres norteamericano. Yo no. Yo nací en los Estados Unidos. ¿Tú tienes pasaporte norteamericano? Yo viajo con el pasaporte dominicano. No, no, esa no la pregunta. Exactamente. ¿Tú tienes pasaporte norteamericano, sí o no? Pero es que yo le voy a decir una cosa. Es que, es que le voy a decir una cosa. Es una pregunta. Que mire, los peledeístas inventaron esa bolita, la pusieron a correr y yo le voy a ser sincero. ¿La nacionalidad es norteamericana o es dominicana? ¿Es la pregunta? Muy bien, muy bien. Porque hay un tema constitucional. Incluso, a mí me preguntaron en Italia, que estuve allá haciendo un recorrido por toda Europa. No me ha respondido. No, porque yo le voy a contestar. Esa pregunta, yo le voy a dejar que la Junta la conteste después de la certificación de la Junta. Porque yo le voy a decir una cosa. Como el pelede puso esa bolita a correr, yo me tengo que valer de eso para lograr entonces utilizarlo a nuestro favor. ¿Y hay gente que comente por ello con pasaporte americano? ¿Renunció a la nacionalidad norteamericana? Es lo que digo. Que al único candidato que le preguntan eso, es a Rambiudur. Entonces, yo he dicho que yo no tengo... En el comité, no hay siete norteamericanos con pasaporte. Yo le he dicho reiterativamente, yo no tengo impedimento constitucional alguno. En Italia me preguntaron, ve acá Rambi, ¿con qué pasaporte es que usted viaja? Y yo le dije al amigo mío que andaba en ese momento, búscame el maldito. Si yo te pido esa certificación de migración, tú me enseñas pasaporte con tu visa, con tu entrada. Yo ando con el pasaporte allá abajo. Con tu entrada y salida a Dominicana. Pero ven acá, ahí está mi pasaporte. Pero la pregunta es, ¿renunció a la nacionalidad dominicana, Rambi, a la nacionalidad norteamericana? Es que esa es una pregunta que es realmente totalmente innecesaria. Si yo digo que tengo un impedimento... Pero respondala, lo único que tiene que responder. No, porque yo quiero dejar que la junta sea quien se pronuncie, no yo. Está bien, no vamos a ir a su círculo de eso. No, claro, es lo que digo. Mira, si nadie hubiese dicho nada, no me hubiese cuestionado eso. Esa es una segunda pregunta. Tú hablas que has invertido el 60% de tu campaña, de tus negocios. Claro. ¿Cuáles son tus negocios? En Estados Unidos, negocios de bienes raíces. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros tenemos una empresa de bienes raíces, de compra, de venta, de asesoría, de financiamiento. Tenemos una oficina de arquitectura, tenemos una oficina de muebles. Dos o tres empresas allá. Y tú me das los nombres y yo los puedo buscar aquí. Claro, dímelo. Claro. Bueno, la primera es Phoenix Fidelity, allá en Miami. La otra es Concilio Móvili. La otra es Teamwork. Nosotros tenemos empresas... Señores, es que yo te voy a decir una cosa. Una de las políticas mías desde el principio ha sido manejar todo con transparencia. Entonces, yo no soy como los políticos de aquí que me dicen, ah, muchequecito, un hombre de fulanito. Todos los recursos de la campaña se han manejado por una sola cuenta y no aquí. Ya. En los Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque en los Estados Unidos exigen las leyes de allá una transparencia inequívoca. ¿Qué tal para el depósito de Pequeño? ¿De qué momento estamos hablando? ¿De la campaña? Bueno, pero eso lo vamos nosotros a divulgar el año que viene. Cuando se termine el proceso electoral, como hacen allá en las campañas, vamos a hacer un reporte de los recursos. Es que la ley que exige aquí en la precandidatura, te exige una declaración, ¿verdad? Sí, claro. Claro, y nosotros, desde que nosotros nos inscribamos, seamos parte del partido, porque acuérdense que ahora nosotros estamos llevando una candidatura independiente, que realmente como candidato independiente, la ley no le exige nada de eso. Es ya dentro de los estamentos de un partido y nosotros vamos a cumplir con todas las de la ley. Porque acuérdense que el rigor en los Estados Unidos es mucho más amplio que aquí en República Dominicana. Incluso, le voy a decir una cosa, se van a dar cuenta, y lo estoy diciendo ahora públicamente, que cuando se publique ese reporte, hasta la fecha de hoy, lo que van a ver, esas empresas que yo le mencioné a usted, van a ver muchos depósitos de esas cuentas a la cuenta del partido. De las cuentas mías personales a la cuenta del partido. Y yo no soy millonario, para que estemos claros, yo no soy... No, porque tú te cogiste unos cuartos, que tú eres millonario, que este país lo tapaste. Ah, no, pero espérate. Es que yo me puse a la disposición de la Procuraduría. Ay, niña. Yo lo dije. Señores, si es verdad. Pero no se hablaba de que esta fue el país. Específicamente. No, no, vamos con el tema Bandex. Específicamente, porque es como muy ambiguo, es muy ambiguo, esta fue el país. Vamos al caso de Bandex. Hay investigaciones, de hecho, de otros colegas comunicadores y de expertos. En el caso de Alejandro Fernández W., experto financiero, y hablan específicamente de situaciones con un proyecto que supuestamente usted manejó. Entonces, en torno a eso, contéste, ¿no? Porque usted está hablando de transparencia, de bendición de cuentas y esa vinculación. Explíquenos al pueblo dominicano cuál fue la situación de vinculación con ese proyecto. Mira, eso es una excelente pregunta y me alegro que la sigan haciendo porque es importante que el pueblo tenga acceso a la verdad. En ese proyecto nosotros fuimos intermediarios y justamente fue para proteger la integridad de esa carta de crédito que fue emitida por el Banco de Reservas a través de American Express Bank al Banco de Australia directamente. Entonces, ¿qué dije yo en ese momento? Y eso está constatado en documento y todo. Yo necesito que mi empresa esté en esa carta de crédito como beneficiario. ¿Por qué? ¿Alguien entenderá algo? ¿Qué es una carta de crédito? Para que la gente entienda, es una carta que emite el banco de titularidad a otro banco para certificar una proveniencia de fondos para un proyecto. Dígase, mira, aquí está garantizado un préstamo de 300 millones, de 5 millones para este proyecto y te da una carta que es lo mismo que tener el préstamo, pero tú lo utilizas como bien diferente, como un beneficiario de dicho proyecto. Exacto. ¿Qué pasó con ese? Entonces, cuando nosotros llegamos, y lo voy a decir con nombre y apellido, la señora Carmen Morel de Herrera en el Banco de Reservas, cuando fuimos a su despacho, dijo, no puede haber más de un beneficiario en la carta de crédito y nos sacaron de la carta de crédito. Y yo tengo todas las comunicaciones. Entonces, en ese momento, no solo perjudican al Estado Dominicano, porque yo dije, mira, señora, si mi empresa está ahí, yo garantizo la puntuitud de la operación porque nadie puede manipular esa carta de crédito sin la anuencia de todas las partes. Entonces, al sacarme a mí, perjudican al Estado porque dejan la carta al intemperie en manos del Banco de Australia y me perjudican a mí porque yo había invertido una gran cantidad de recursos. Y existía el Banco de Australia. Oíste, comichado, a los que hacen negocio en el Banco de Reservas, los amigos, Julián Roa, sí, me pregunto, no tengo miedo. No, y no solo eso. No es que el miedo murió hace... Sí, sí, sí. No, y no solo eso. Tranquilo. Sino en esa operación que está devuelto también José Manuel Guzmán Ibarra. El comichado, por eso, saludos al comichado, tu amigo. Sí, 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 que renunció del banco y él tiene todas las informaciones al respecto también. Vamos entonces al tema programático. Usted nos dice que en esta semana va a anunciar el partido, el movimiento político por el cual lanzaría su candidatura. Pero, ¿cuáles son los aspectos modales que de ser usted presidente de la República, que es el cargo que quisiera aspirar, va a resolver para la República Dominicana? Nos gustaría que pudiéramos por lo menos los más trascendentes como el cargo. Bueno, lo primero que es fundamental es la descentralización del gobierno. Porque para impulsar una verdadera democracia no podemos enarbolar un sistema de administración pública que nace en el 1930 para servir a la dictadura. Pero que nadie ha dicho nada porque dice, no, que el nieto, señores, pero el nieto es que está proponiendo una verdadera democracia. ¿Cómo podemos hablar de democracia cuando tenemos un presidente de la Cámara de Cuentas que es designado por el Poder Ejecutivo? Eso tiene que ser elegido. ¿Quién dijo eso? ¿Y quién lo designa? El Senado. Con la anuerencia del Senado, un Senado que controlan aquí a papeletazos limpios, porque eso es, a ninguna manera, lleva de cuartos. Porque uno de los puntos más lucrativos, diría yo, aquí en la República Dominicana es un senador, un diputado, porque es un maletín lleno de cuartos que llevan allá cada vez que hay que promulgar una ley, cada vez que hay que aprobar algo, señores, y eso es así. El presidente estaba manipulando las leyes de aquí, ofreciendo millones de pesos para aprobar la reelección, y eso está claro. Yo le puedo dar nombre y apellido de toda la gente también. Mike Pompeo. Así es que se hace aquí, eso no es democracia. Aquí el Procurador General de la República, el presidente de la Cámara de Cuentas, tiene que ser elegido por el pueblo. Así mismo los jueces de todas las provincias, de todos los municipios, deben ser elegidos por el pueblo, porque así en la medida... ¿Jueces elegidos? Claro. ¿Tú propones jueces? Absolutamente. ¿Y no tendremos entonces políticos en jueces? ¿Que van a hacer campaña para ser jueces? Es peligroso. Eso somete los jueces al escrutinio del pueblo. Público, sí. Pero también los somete a buscar votos. Bueno, en la medida, eso. Claro, absolutamente. Pero es que yo les voy a decir una cosa, los jueces tienen que cumplir con el pueblo, no con el sistema que tenemos hoy, donde los jueces igualmente engavetan. Sí, pero me da miedo un país como esta clientela, meter un juez a buscar votos, es un peligro, y más un juez que se va a hacer independiente con esos votos. Mira, no, estamos totalmente claros, pero te voy a decir una cosa, aquí no es solo cambiar el sistema, es concientizar al pueblo. Franfi, ¿qué estudió usted? Hay dos... ¿Perdón? ¿Qué estudió usted? Administración de empresas. Ok. Administración de empresas. ¿En la estructura constitucional de la CAUNUSA que está, va a hacer el cambio de ello? No, pero es que tenemos que hacerlo, pero son cambios fundamentales en aras de preservar a la República Dominicana dentro de un marco verdaderamente democrático. Lo otro es que aquí el gobierno central maneja todos los recursos. Nosotros queremos... ¿Y qué ha pasado? La gente abandona el campo, abandona sus provincias para venir aquí a la capital, porque aquí es donde están todos los chelitos. ¿Qué queremos hacer nosotros? Impulsar un sistema federalista. Federalista. Para, claro, para que las provincias manejen sus propios... Perdón. Vaya a ponerlo en blanco, Franfi, Trujillo plantea un sistema federalista para la República Dominicana. Correcto. ¿Es así lo que usted dice? Sí, una descentralización. El sistema federalista, lo entiendan, es un sistema interdependiente de Estado que coordina una misma anarquía. Pero, otro tema. Pues vayamos sacando algunos... Ideología de género, aquí estamos luchando ahora mismo con una abierta campaña que Planet Parenthood, una de las financiadoras de ProFamilia, más de un millón de dólares le ha dado para hacer campañas y lobbies, está permeando todos los estamentos para impulsar una política de perspectiva de género disfrazada con este tema de ideología. ¿Qué va a pasar en su gobierno? Eso tiene cabida ahí. Mire, yo le voy a decir una cosa. La agenda ONU, la agenda globalista, el liberalismo progresivo... Yo tengo mis raíces bien fundamentadas en la Biblia, en la Palabra de Dios, que está muy clara en ese sentido. El hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Amén. ¿Qué significa eso? Eso es así. Que no hay 10 entre 12 géneros. Exactamente. Pero en esa misma tecitura, Ramfistrujillo, porque es un tema, ahí está el dato duro, más de 200 mujeres son asesinadas en la República Dominicana anualmente. El tema de una ideología es otra cosa, pero los resultados de la violencia en la República Dominicana están en los titulares. Entonces, ¿cuál sería la política para poder trabajar esta problemática desde la realidad? Porque el tema de perspectiva de género y si hay agendas globales, eso es otra cosa. Claro, es total, es un millón de dólares para en España. Pero nosotros tenemos una realidad en República Dominicana y ¿cómo lo haría usted? Lo primero es que nosotros vamos a designar el 50% de nuestro gabinete para la mujer dominicana. Porque el tema de los franceses... ¿La mitad del gabinete? Absolutamente. ¿Eso lo dice el todito? No, no, no. Pero miren, pero miren... Que la mujer tiene que ganarse su espacio. Miren, miren. Que ganarse su espacio. Que ganarse su espacio. Oigan, la mujer dominicana ya se ganó su espacio. Y es el 51% de la población y es quien da vida al otro... Al otro 99%. Así es. Entonces, lo primero es que el gabinete de nosotros va a ser el 50% de la mujer. Como lo hemos dicho ya... Pero con perfiles, con trayectoria, ¿cómo así? Absolutamente. O sea, por ser mujer. No, 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 porque espera en su momento. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo más en la mujer como política que en el hombre. Y le voy a explicar el por qué. La mujer es una persona, es más honesta, menos dada la corrupción. Es una persona que cuando se convence de algo, no hay quien la saque de ahí. Sociológicamente probado eso. Es otro perfil. Y por eso a mí me encanta trabajar con la mujer. Y le voy a decir una cosa. El tema eso del feminicidio, que el año pasado fueron 144 específicamente, es un tema que nosotros tenemos que primero desmontar el machismo. Porque de ahí es que ahí viene el origen del feminicidio. Pero más allá de eso, tenemos que entender algo. Aquí la Secretaría o el Ministerio de la Mujer no está haciendo su trabajo. Aquí hay que darle un apoyo preponderante a la mujer dominicana. Que cuando ellos vayan a la policía y le digan, mire, este hombre me está dando golpes. No es un asunto de, no, madre, pero arréglate con tu mujer. No, tenemos que tener una oficina que funcione en aras de resolverle la crisis esa a la mujer. Si es por un asunto económico, el Estado tiene que hacerse responsable de esa mujer. Y darle el respaldo económico. Y para, entonces, tecnificarla para poder salir de ese meollo. Porque hay muchas mujeres que se quedan en relaciones así dañinas. Porque no tienen el sustento económico para salir a la calle a trabajar. No tienen la tecnificación tampoco. Entonces se quedan en eso. Miren el caso de esta joven que murió el otro día. Culpa de la justicia dominicana. Que una fiscal mujer la liberó un acuerdo y ni notificaron a la víctima de la libertad de su posible. Aquí hay que crear una infraestructura completa dentro de los estamentos del gobierno. Para que la mujer tenga la estructura que necesita. Y el apoyo psicológico también. Porque hay mujeres que creen que merecen eso. O sea, hay varias capas de cosas que uno tiene que atender para poder llegar a la esencia de ese problema. Yulka Pérez. Raffi, vamos, antes de irnos a la pausa, a dejar unas preguntas en el aire. Unas preguntas que nos hacen a través del live que estamos haciendo en Instagram. Y dice, ¿por qué Donald Trump pudiera apoyar a Raffi Trujillo? Pero aparte de eso también, los judíos de Vermont y New Hampshire están apoyando a Raffi Trujillo. ¿Por qué esas fuerzas externas estarían apoyando a Raffi Domínguez Trujillo? Vamos a dejar esa pregunta en el aire. Cuando regresemos también abriremos las líneas a través del 809-565-1077 para que la gente pueda preguntarle a Raffi Trujillo directamente. Regresamos enseguida aquí en la Super 7 en la mañana. El verdadero sentido de... Ella se lo va a recordar, no se puede. ...en la mañana. Creemos en la libertad de expresión. De mi corredor. ...con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077. Bueno, y esa línea es la línea que vamos a abrir para Raffi Trujillo. Pero antes de irnos a la pausa, Raffi, candidato a la presidencia de la República, va a anunciar esta semana su partido por el que va a correr en el 2020. Y si la Junta Central Electoral le va a dar ese permiso, ya que se ha hablado mucho de que tiene ciertos impedimentos. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de una pregunta de Instagram que decía, ¿por qué Donald Trump pudiera apoyar a Raffi Trujillo? ¿Por qué los judíos extremos de Vermont, New Hampshire y otros lugares de Estados Unidos pudieran apoyar a Raffi Trujillo? ¿Hay algo ahí? Mira, yo entiendo que lo primero es que el gobierno del presidente Trump allá en los Estados Unidos está muy cansado de la corrupción del PLD, porque eso lo han expresado en múltiples ocasiones por medio de diferentes fuentes. Y eso está claro. Nosotros hemos recibido esas mismas informaciones de ellos. Tenemos buenas relaciones allá, porque evidentemente cuando uno vive 30 años en un país, como lo hice yo, pues nosotros tenemos nuestras relaciones allá. Pero más allá de eso, yo entiendo que cuando ellos ven la ideología de Raffi y Dominguez Trujillo, cuando ven los preceptos políticos dicen, no, esta es una persona enteramente democrática, esta es una persona con la cual nosotros podemos contar verdaderamente para desarrollar un sistema dentro del marco donde uno va a poder invertir en República Dominicana, donde uno puede contar realmente con la productividad de la República Dominicana. Estamos hablando de un país donde hoy por hoy solamente estamos aprovechando el 16% del campo, estamos desaprovechando el 84% del campo, donde esa producción agropecuaria de aquí de la República Dominicana es axiomático, que nosotros tenemos una relación comercial muy importante con los Estados Unidos, y pudiésemos estar proviendo todo ese tipo de alimentos por allá en Estados Unidos. O sea, es un punto geográfico sumamente importante, y los Estados Unidos evidentemente quiere un país que responda ante el endeudamiento que hoy excede el 52 mil millones de dólares, y necesita a alguien que diga, no, señores, tenemos que poner un par a este desenfreno económico, tenemos que crear condiciones de justicia social, democracia, y toda esa serie de elementos que son propios de las sociedades ya modernas. Entonces, ellos van en rápido miniatura y es una persona que viene con esa amplitud, y sobre todo con la mente enteramente democrática, y que no viene a jugar y venir a resolver los problemas, compañeros tibios, que sabe que viene a imponer un régimen de consecuencias, para que todos los dominicanos se empoderen y entiendan que viven en un sistema organizado, democrático, donde todo el mundo tiene que cumplir la ley. Pero esa apertura que usted dice que tiene, ¿no le genera algún temor de que la gente le vaya a sacar esa historia de sangre que usted tiene atrás, esa historia de oprobio, esa historia negra que tiene usted detrás de su apellido? Lo que pasa es que yo siempre he mantenido una coherencia inequívoca, desde la A a la Z. Yo no fui parte del gobierno de Trujillo. Yo nací nueve años después de la caída del régimen. Yo soy producto de la mejor democracia del mundo, porque yo me desarrollé ideológica, educacional e intelectualmente en los Estados Unidos, y siempre he censurado con vemencia los vicios, no solo del gobierno de Trujillo, sino de todos los regímenes totalitarios y demás. Entonces apela su apellido parcialmente. ¿De dónde está uno de los hermanos? Yo me apela mi apellido porque yo no escogí mi apellido. Lo demás no me dio a mí dos apellidos. Me dio un padre y una madre, y nosotros siempre hemos utilizado nuestros dos apellidos. En los Estados Unidos se acostumbra usar uno, pero antes aquí en la República Dominicana todo el mundo usaba sus dos apellidos. Esa costumbre a nosotros nos implantaron desde muy pequeños. Entonces yo siempre, en la identificación mía en Estados Unidos, muy raro están los dos apellidos. Entonces yo tengo dos apellidos. Yo no los escogí, pero yo sí le digo una cosa, papá Dios no se equivoca. ¿De dónde sale el eslogan Mano Dura? Porque aquí hace falta Mano Dura, absolutamente. Pero eso no refiere, eso no referiría, Ramfi, en el imaginario colectivo nuestro, histórico, Mano Dura a la dictadura que protagonizó su familia. No, porque yo le voy a decir una cosa. A través del mundo, si vemos la historia de políticas recientes, ¿quién fue una persona que aplicó Mano Dura? Que ese fue el eslogan de él incluso. Yo tengo que decirlo, yo me encanta el eslogan de él, y a veces no me gusta apropiarme del eslogan de otra gente, pero Álvaro Uribe en Colombia, con Mano Dura y un corazón grande, decía él, y yo lo digo no es eso. 90% de popularidad ahora mismo, Álvaro Uribe, al punto de que desean inhabilitarlo, porque se perfila, pudiera ser presidente en el próximo... Pero hay otros datos negativos de Uribe, que no vamos ahora a ventilarlos, porque estamos con gracias a Trujillo. Todos los gobiernos, todos los gobiernos tienen sus luces y sombras. Ahora, yo les puedo decir una cosa. La gente de una vez quiere ir al Trujillo, señores, yo no conocía a Trujillo. Yo he leído muchísimo, y hoy por hoy, el programa de gobierno mío no se nutre del gobierno de Trujillo, se nutre de todos los gobiernos del mundo. Nosotros tenemos un programa de la juventud que viene del gobierno de Noruega. Nosotros tenemos planes de salud que vienen de Europa. O sea, nosotros no estamos cerrados ni enfocados y diciendo, no, espérate, déjame a copiar esto. No. Ramfi Domínguez Trujillo es Ramfi Domínguez Trujillo con sus propias ideas, sus propios conceptos y con una mente enteramente democrática y diciendo que el legado principal mío aquí va a ser democracia. ¿Por qué? Porque democracia exige dos cosas. Primero, la participación de toda la ciudadanía por medio de una representación o directamente, por un lado. Y segundo, el cumplimiento de todas las leyes. Y si aquí cumpliésemos la constitución, cabalmente, por un país perfecto. Una última, para pasar con la gente. La frontera. Históricamente, ha sido, y desde los temas de seguridad nacional y defensa nacional, es la principal amenaza a la integridad territorial de la República Dominicana. No por el tema de la amenización ilegal haitiana, sino por el tema de la insupervisión, la desvigilancia que no existe para el tráfico de armas, tráfico de cocaína, cualquier cosa pasa por ahí. Ciudadanos sirios, ciudadanos hindúes, pakistaníes, todo pasa por ahí, que hace que escala para ir a Sudamérica. Y los delincuentes de aquí se salen por ahí también. ¿Qué vamos a hacer con la frontera? Nosotros la vamos a cerrar. Nosotros entendemos que lo primero es... ¿Cómo vamos a cerrar la frontera? Vamos a cerrar la frontera. Mira, lo primero es que nosotros somos un país que nos ganamos nuestra soberanía. Nadie nos la regala. Peleando contra tres naciones. Desde el 1801 hemos sido blancos de ataques, de invasiones incisivas a través de nuestra historia. Nosotros tenemos que ponerle un pare a eso. Pero más allá de eso, como tú dijiste, el presidente en el discurso del 27 de febrero, no, que vamos a mandar no sé cuántos activos militares, que drones... Yo digo que los únicos drones que tenemos en el país son los ladrones de reparación nacional. Que nosotros tenemos que poner el orden en la frontera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a imponer un proceso de repatriación de toda la persona que esté aquí asentada de manera ilegal. Todos. Igual que en Estados Unidos se hizo... Y se está haciendo. Y se está haciendo. Y se seguirá haciendo. Señor, y yo por eso justamente dije yo, señores, yo no puedo... En Europa lo dije claramente, porque yo soy muy coherente. Digo, yo no puedo decir, mira, nosotros vamos a cerrar la frontera, pero los dominicanos que quieran salir de manera ilegal lo pueden hacer. No, nosotros lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que los dominicanos aquí no se tengan que ir. Pero luego de ese proceso de repatriación, el que quiera venir a trabajar lo puede hacer con una visa de trabajo. Vamos a hacer cumplir la ley 80-20. Allá yo estuve este fin de semana en una gran actividad inaugurando el local número 75 de nosotros allá en Verón, Punta Cana. Eso es un desastre. No, Verón, eso es un desastre. Es una provincia. Entonces, más allá de la Borda, un pueblo totalmente... Ay, no se habla español, No, no, no. Eso es... No se habla español. Entonces, para culminar todo ese proceso, nosotros vamos a construir un muro de norte a sur. Yo fui el pasado 27 de febrero con un grupo de ingenieros para hacer un levantamiento y vamos a tener más noticias de eso. Pero nosotros ya estimamos el costo del muro entre 500 y 700 millones de dólares. Cuando esa invasión nos cuesta a nosotros todos los años 2.100 millones de dólares. Nada más de salud son 100 millones de dólares al año. Y que comida 700 millones de dólares. Nada más de salud. Nosotros ahí vamos a controlar el narcotráfico, la entrada y el contrabando de grandes empresarios que se valen de esa habilidad fronteriza para meterse sin que le puedan fiscalizar todo lo que entra y sale. Vamos a resolver ese problema. Una... Indilgarlo que el tema de la dictadura sería un error. Lo malo y lo bueno. Sí, sí. Usted no es responsable de lo malo. Pero tampoco... Desde lo bueno tampoco. Absolutamente. Eso es importante. Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Pero hay un hecho histórico que lo oí en su boca que me gustaría que lo pagara. Y hablábamos ahorita de violencia de género en toda la muerte de las hermanas Mirabas. Un crimen atroz del régimen. Y oí en usted decir que su abuelo no era responsable sino un pupo romano. Explíqueme eso. Mire, yo le voy a decir una cosa. Eso yo lo he documentado muchísimas veces y lo mantengo. Y yo no vario mi posición. Explique cuál es la... Pero yo le voy a decir una cosa. No, es que le voy a decir una cosa. Yo no pienso en este momento ese era otro capítulo. Ahora nosotros estamos en política. Le voy a decir una cosa. Ese caso yo lo he expuesto. Pueden buscarlo en el internet mi posición y tengo suficiente informaciones en ese sentido. Pero la gente no está queriendo arrastrar la historia en este momento. La gente quiere saber no qué fue el pasado porque yo no viví ese pasado. Pero usted lo comentó. Pero usted lo comentó. Y yo siempre... Y he comentado muchos temas en cuanto al gobierno de Trujillo que siempre he censurado con vehemencia y siempre he dicho que ese fue el crimen más atroz de Trujillo. a su abuelo y mencionó a Pupo Román. No, pero en el jueves. Vuelvo y le digo, señor. Eso está totalmente documentado. Pero la gente no es tan enquistado en el pasado ya. La gente porque saben que Ramfis Domínguez Trujillo no es parte de ese pasado. Ramfis Domínguez Trujillo es el presente y el futuro de la República Dominicana. Vamos... Claro que es presidente nos juzgó. Vamos a hablar con la gente, ¿verdad? Peribullo y Ciudadanos. Tenemos a Ramfis Domínguez Trujillo aquí en la mañana de la Súper 7. Todo un personaje pues para menos el peso del... Y hablas cuarenta y cinco el peso del apellido que tú Ramfis lo has empleado políticamente de manera muy estratégica. Lo quieras tú o no lo quieras. Pero tú dijiste algo sobre el azar o sobre Dios. Déjame ir afuera. El azar. El azar está beneficiado con el tema del apellido, el desorden, en la búsqueda de autoridad, la búsqueda de un nuevo orden para la República Dominicana, lo quiera uno o no lo quiera. 809-565-1077 Ramfis Domínguez Trujillo. Buen día. Adelante. Está al aire. Pregunta. Hola. Buenos días. Sí. Buen día. Ya queriendo esperar. Sí. Se ha sido aquí. Don Ramfis. Usted dice que usted va a meter en prensa a los ladrones, que le va a quitar todo lo que se robaron y que va a limpiar este país. Eso suena muy bien. Eso lo hemos oído muchas veces de muchos candidatos. En las elecciones del 2012, el presidente que tenemos ahora tuvo que firmar un acuerdo para poder cumplir la ley. Yo entiendo que eso te dice está en la ley. Pero como aquí no se cumple la ley, aquí hay que firmar. ¿Estaría usted dispuesto a firmar eso? Porque no es que usted lo diga que usted lo va a creer. Gracias. Excelente pregunta, Jacqueline. El problema que nosotros tenemos aquí es que las leyes aquí existen todas. Ahora, lo que yo sí te voy a decir es que el problema de los políticos es que uno dice que yo no tranco presidente, otro dice que yo no tiro piedras hacia atrás porque la gente sabe que al hacer eso se convierten en un objeto de impugnación porque van a ser siempre entonces sujetos a esas mismas leyes. Aquí nadie quiere eso porque todo el mundo está confabulado con los poderes del Estado. Aquí no ha habido oposición porque aquí todos los políticos o tienen un contrato con el gobierno o tienen algún tipo de complicidad. Un quítate tú para ponerme yo. Yo no tengo compromiso con nadie y nosotros no venimos simplemente con palabrerías. Yo he dicho que nosotros vamos a incrementar la pena a 30 años pero yo voy a ser el primero en firmar un contrato de honorabilidad sabiendo que me voy a acoger a esos 30 años si yo incurro en la malversación de fondos. Pero así mismo tenemos que poner el ejemplo. Y en nuestro plan de gobierno es necesario, es obligatorio, es algo imperioso demostrarle a los tenedores de esa deuda porque nosotros vamos a pedir un refinanciamiento con una moratoria de 5 a 6 años lo he dicho desde un principio. Pero para lograr eso ellos nos están pidiendo pruebas pacientes de una tolerancia cero a la corrupción y para eso hay que trancar a los corruptos y tener un sistema de justicia que los someta acogiéndonos siempre al artículo 139 de la constitución que le da la investidura al presidente de velar por el fiel cumplimiento de nuestras leyes y nosotros vamos a estar ahí velando Tenemos el panel lleno Se está explotando Por favor vamos a ser precisos en la formulación de la pregunta para que pueda participar la mayor cantidad de personas por la presencia de Rafi Domínguez Trujillo aquí en la Super 7 Buen día Buenos días Buen día ¿De dónde nos llaman? Yo soy presidente de Buenos Aires Amén De Florida De Florida Adelante Adelante Haga su pregunta Haga su pregunta por favor Gracias hermano Que Dios te bendiga Gracias por ese apoyo Saluda a toda la gente de Orlando Ay Dios mío Buen día Adelante Ramón Adelante Pregunta Buenos días Buenos días Ramón ¿Por qué la Junta Central Electoral no lo declara si puede participar o no? Porque se le está haciendo salió una pregunta La otra es que yo vi un programa de televisión donde la carretera bella exhibe la carretera de guerra que hay un apartamento que la gente va protestando porque el banco se está cortando la llamada Ramón se está cortando la junta central electoral si te voy a contestar esa pregunta el plazo para el sometimiento de la candidatura es el 27 de octubre y eso obedece obviamente a las leyes electorales de partido y demás entonces nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos que estamos haciendo eso ahora convención y toda esa serie de cosas para entonces poder presentar la candidatura ellos no tienen la investidura para responder ante cualquier petición al menos que nosotros sometamos ya la candidatura y eso lo vamos a hacer en breve gracias Ramón pero no se preocupe vuelvo y repito aquí no hay problema buenos días super 7 en la mañana por favor colóquese mejor el teléfono si yo quiero saber cuál es la opinión y qué va a hacer con los siguientes casos kilómetros de autopista a 5 incursiones de dólares mientras el tropa cuesta una planta a Punta Catalina que va a salir tres veces su valor del mercado y qué opina él sobre evaluación de los ex otro puntito con lo que te quiero explicar su reflexión miren en cuanto a Punta Catalina siempre lo hemos dicho nosotros vamos a revisar no solo Punta Catalina sino todos los contratos dolorosos es decir cualquier contrato que sufren hola buenos días de dónde nos llama de Bronx internacional adelante sí lo que yo quiero decir es que Ramfi Ramfi no se lleve de esa de la gente que va a ser el próximo presidente de nosotros porque nosotros el público está apoyando 100% y vamos a salir a votar en masa por ti gracias hermano que Dios te ven muchas diásporas llamando permíteme hacerle una pregunta a propósito a propósito de esto porque tenemos unas preguntas aquí en el live que tenemos en Instagram y llama mucho la atención dicen aquí que en Nueva York sí favorecen que Ramfi y Domínguez que ellos sean candidatos pero tienen la gente en Nueva York pero no tienes la gente de la República Dominicana habrá habrá una especie de déjà vu habrá una especie de olvido de los que viven en la diáspora realmente es interesante nosotros hasta hace un par de meses nosotros estamos ganando las encuestas que se hacían por radio por televisión pero aquí o allá no, no, aquí pero lo interesante es que en ese momento hasta hace dos o tres meses nosotros ganábamos las encuestas con la gente de afuera a partir de ese momento hace dos meses ya empezamos a ganar con las personas de aquí ¿por qué? porque este proyecto empezó en la diáspora este proyecto sale de la democracia de los Estados Unidos todo ese grupo de gente de Nueva York que tengo que hablar que son más de dos millones entre dos millones absolutamente es una cifra grande entre los los de Estados Unidos y Europa más de dos millones de dominicanos y ahí sale este proyecto en la diáspora tenemos un 80% de aprobación ahora ¿qué ha pasado? eso toma su tiempo en permear aquí en la República Dominicana ahora toda esa gente de la diáspora están mandando a su gente aquí en República Dominicana a inscribirse y a votar la gente está equivocada aquí nosotros tenemos estructura en los 158 municipios en los 234 ¿y dónde está esa estructura? ¿dónde tú tienes esa estructura? nosotros bueno nosotros estamos recorriendo todo el país y esa estructura está hoy bajo el albergo el hospicio de la candidatura independiente en los próximos días simplemente se va a tomar y se va a pasar entonces a la plataforma Ramfis Dominguez Trujillo ya debemos despedirnos nos vamos a la pausa agradecer la participación aquí en la Super 7 en la mañana antes de irnos cualquier comentario agradecer es que producción me está diciendo que ya yo perdón Ramfis para satisfacción tuya y además la revelación del impacto que tiene el programa a nivel nacional y a nivel internacional el Telos permaneció lleno sigue lleno todo